A ver, banda de nuevo, Aidor, Pez Bruja, vamos a empezar ya. Ya, conversamos, ¿cuánto vamos aquí conversando? Media hora, vamos a empezar banda. Si tuviera que elegir el animal con el mejor superpoder de la naturaleza, diría que es el Pez Bruja. Sí, las aves pueden volar y huir de sus depredadores y el camaleón se puede camuflar, pero el Pez Bruja, hermano, hace lo que solamente los más duros, aquellos que han alcanzado la paz interior, pueden hacer. El Pez Bruja se viene en la boca de sus depredadores. Imagina... ¿Esto es real? Pándolo, ¿no quieres que le cambie el video hasta que envíe por el tema de que no voté el video? Nah, no me preocupa. Quien hace ser un tiburón irá a comerte una lombriz submarina con esteroide y que se venga en tu boca. Yo puedo ser ese, ¿eh? Yo puedo ser perfectamente el Pez Bruja. A lo mejor se convierte en mi animal espiritual. Mira cómo se ve un perro con la boca todavía en el leche. Sé que esto suena impos... ¿Qué pique es? Mira cómo se ve un perro con la boca todavía en el leche. Sé que esto suena imposible, pero te... Yo podría ser ese, ¿eh? Podría ser ese perfectamente. O sea, a ver. Sí, sí podría ser ese. Te juro que cuando termines este video vas a amar al Pez Bruja tanto como ellos porque te prometo que es el animal más interesante que existe. La veis en lo horrible. Está bien, está, me molan. El Pez Bruja junto con otros peces como las lampreas forma parte de un grupo llamado agnatos, es decir, peces sin mandíbula. A diferencia de lo que puedes pensar, el Pez Bruja no es uno solo, sino que hay cerca de 76 especies distintas. Por ejemplo, este Pez... El Pez Bruja... ¡Oh, me vengo! El Pez Bruja del Atlántico, el del Pacífico y el Negro. Pero ahora vamos para lo interesante. Ejemplo, este Pez Bruja del Atlántico, el del Pacífico. El del Pacífico, en plan pidiendo paz en medio de la guerra. Y el negro con la gorra de New York y el carro de Prieto de toda la vida, ¿sabes? Esto es súper racista, esto es súper, súper racista. Pero ahora vamos para el interés. Pero es cierto, ese tipo de carro tú lo vas en la calle y solo tiene negro. Es interesante, cuando te decía que es muy especial, no lo decía de broma, ¿eh? Los Peces Bruja son los únicos animales que tienen cráneo, pero no tienen columna vertebral. Si sabes un poco de animales, sabes que los animales se dividen en dos grandes grupos. Vertebrados, aquellos que poseen columna vertebral, e invertebrados, aquellos que no tienen. Entonces, ¿dónde pinga metemos al Pez Bruja, hermano? Los científicos a día de hoy todavía no están... Yo nunca tuve una gorra esa porque no soy tan negro. Pero, pero sí. Está la gata aquí reseñándome. ¿Vemos? 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 Vamos a salir, vamos. Le voy a abrir la puerta como para salir, pero en realidad no la voy a sacar. La voy a agarrar y se la voy a enseñar. Vamos. ¡Argentina! ¡Argentina! Miren, miren qué cosa más bella. Miren qué cosa más bella. ¡Ananen! Dime que no está linda la bebé. Está gorda. Está gorda. ¡Ay! ¡Ay! Está gorda la bebé. Está gorda. Está muy gorda. ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Gata tortillera. Increíble. Vamos a seguir. La gata, mátame a Pandro y comeré sus intestinos. Pero tiene un poco complicado. Pandro, vemos el video de Starship Troopers de Mariano Martínez. Lo tengo abierto aquí para verlo ahorita. Está muy decidido si es de un grupo, de otro o es el eslabón perdido que queda en el medio. Aunque actualmente, debido al parecido que tienen con las lampreas y que según los últimos estudios moleculares, se cree que el pez bruja viene de un antepasado con columna vertebral que simplemente dijo, Nah, no quiero tener columna, pero me voy a quedar con el cráneo. Está clasificado como vertebrado. Pero esto puede que cambie con el tiempo. Recuerda que la ciencia siempre evoluciona. Tú con lo que tienes que quedarte es con que este es el único animal que posee un cráneo, pero no tiene columna vertebral. Bro. Ya lo hace especial. Lo hizo para ser especial nada más. What the fuck, mi espermatozoide es un vertebrado. Vale, no tiene columna vertebral, pero tiene el principio de la columna vertebral, que sería el cráneo. Entonces es un vertebrado. Pez autista también. Joder, no se puede ser más único. Ya solo con eso, mi lombriz submarina se ha ganado un puesto en mi corazón. Solo por decir, yo hago lo que me da la gana. Pero es que solo acabamos... Y se viene, lo agarras en la mano y se te viene en la mano. Vamos a empezar porque según el Museo de Historia Natural del Reino Unido, el pez bruja ha existido desde hace 300 millones de años y apenas ha sufrido cambios. Tiene más años subiendo videos que mayor seré más. Como dato importante, se cree que el primer dinosaurio apareció hace 240 millones de años. Eso quiere decir que nuestro pececito estuvo antes que los dinosaurios. Vio cómo se extinguieron y va a estar para cuando salga el GTA VI, hermano. Dime si eso no es ganar en la vida y en la evolución. Va a estar en los dos momentos más importantes de la historia. La extinción de los dinosaurios y la salida del GTA VI. Esto es como dato extra, pero debido a que... ¿Ustedes esperan mucho el GTA VI? A mí me da Ramán Pimple. Ahora el canal, primer stream con ustedes. ¿Qué tal, mi rey? Se bienvenido. Aquí somos capitalistas, racistas, machistas y xenófobos. ¿Qué se cuenta? Se bienvenido. Pez tiránido, también. El pez bruja no tiene huesos. Es bastante complicado encontrar fósiles en buen estado. Pero se encontró uno que data de entre 145 y 65 millones de años. Que ha sido de bastante utilidad para descubrir más sobre este animal. Y al no poseer huesos... Sí, ya vimos la segunda parte de Mayosete. Lo publico. No lo voy a publicar todavía para esperar a que el chamaco coja visita. Porque si se lo tiro ahora, le voy a lapidar el canal. Entonces, como es un canal muy pequeño, tengo que esperar un rol. Simplemente cartílago flexible. Y además no tener la piel pegada a sus órganos. Tiene como un mecanismo de defensa muy interesante. Y es que cuando los depredadores lo muerden. Los órganos se mueven dentro del cuerpo evitando daños graves. Y puede que incluso muerdan solamente piel. Esto es un poco como el tejón de la mía, ¿eh? El único ejemplo que se me ocurre es que metas un dedo dentro de un calcetín. El dedo serían tus órganos y el calcetín la piel. Eso es también mi explicación para tejón de la mía. Pues si aprietas el calcetín por un lado, tu dedo se mueve hacia el otro. Y al final terminas apretando solamente el calcetín. Soy el mejor enseñando biología, hermano. Los peces brujas son casi ciegos. Excepto por esta especie de manchas que sirven como receptor. ¿Estos bichos viven en las profundidades o viven en la parte de arriba del mar? Tampoco es que le haga falta. Te quiero decir, ¿pa' qué quiere...? No tiene huesos y se viene cuando... No tiene huesos, pero sin embargo tiene cráneo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y cuando lo toca se viene. ¿En quién se habrá inspirado el pez bruja si no fue en la pinga humana? Esos ojos y donde vives no llega la luz. Viene ahí, representando a Latinoamérica. En cambio, tiene muy desarrollado el sentido del olfato y del tanto. Este hueco no es una boca, sino que es su nariz. Y estos bigotitos se llaman barbers, que son lo que vendría a darle ese sentido del tanto. Pero uno de los... Es este más... ...ócanos que más interesantes me parecen es su boca, porque me recuerda a la con... Ahora volvamos para la baba, porque sí. Está muy cómico decir que se viene en la boca de sus depredadores, pero la explicación científica es demasiado interesante como para ignorarla. En los laterales del pez bruja existen unas glándulas que almacen... Qué cosa más asquerosa. Pandro, no tienes que avisar de los nuevos contenidos de Twitch. Ya dice que contiene blasfemia y expresión de bucare. Literalmente dice eso. Pandro, no tienes que avisar a los nuevos del contenido de Twitch. Ya dice que tiene blasfemia y expresión de bucare. Bueno, ya Twitch me metió en el saco de la gente que habla feo. Pero eso está bien. Eso está bien porque significa que hasta el propio Twitch es sincero con mi propio audiencia. Está bien. Están en una especie de moco e hilos de proteína enroscada. Cuando el pez bruja contrae esas glándulas, los hilos de proteína se van estirando y empiezan a salir junto con el moco. Y en microsegundos, al entrar en contacto con el agua del mar, se empiezan a expandir hasta 10.000 veces, creando esa enorme cantidad de baba. Lado bueno, la baba hace que sea difícil agarrarlo. Además, si lo intentan morder, se van a ahogar con esa baba, porque es demasiado densa y encima sabe mal. Así que los depredadores salen corriendo como diciendo... Claro, sabe mal. Pero luego viene el güey de los gustos raros y se lo come igual. Pinga, qué asco. Lado malo, el pez bruja se queda rodeado con esa baba súper densa que no se le despega. Ahora, nuestra pinga submarina tiene un montón de cualidades, pero no tiene manos ni aletas. Entonces, ¿cómo se lo quita? Aquí es donde entra en juego una cualidad muy importante. No tener huesos. Al no poseer un esqueleto, el pez bruja puede darse el lujo... Se limpia ella misma, loco. ...con hacerse un nudo y de esta forma quitarse la baba de encima. Pero es que el nudo no lo utilizan solo para hacer aseados. No, 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 no. El nudo es algo muy importante porque al no tener aletas ni una forma de echarse con fuerza hacia detrás, arranca la carne de la madre. Ese bicho no te hace daño, ¿no? O sea, si tú eres un humano, es casi imposible que ese bicho te mate. Manera más sádica que he visto. Porque quiero tener uno ahora mismo en una pecera, ¿eh? En todo el reino animal. Los cocodrilos dan vueltas. Sí, está épico, pero no suena tan turbio como este loco volviéndose un nudo para arrancarte de un solo bocado toda la carne que pueda. Menos mal que a pesar que comen animales vivos, son principalmente car... Si le intentas meter el duepe, ahí tienes un buen punto, ¿eh? Y si le quitas los dientes, sí le podrás meter el nepe y que hagas en nudo. Se siente como algo que se va a sentir rico, ¿eh? Porque brother... No, pero sí se vendrá en ti. Imagínate ser un pececito y ver como el flashlight más feo de la historia viene hacia ti. Te mete una mordida con la boca más horripilante que existe y luego te hace la posición más difícil de yoga para arrancarte la costilla derecha. Simplemente naturaleza. Pero es que eso no es lo más turbio. Como dije anteriormente, son carroñeros. Es decir, devoran los cadáveres de los animales muertos en el lecho marino. Pero me quieres explicar... O sea, si te das cuenta... A ver... Date cuenta que eso que va a estar en la boca del pez marino mientras él succiona no va a ser la carne de un pescado, va a ser tupito. ¿Sabes lo que te digo? Entonces se tiene que sentir rico, cabrón. Si le quitas los dientes, entonces se tiene que sentir rico. Es como una mujer sin dientes. Tiene que ser más rico. ¿Dónde está Eduedo aquí para confirmar mi teoría? Eduedo está por aquí. Eduedo nunca está en los momentos más importantes del stream. Pandro se volvió. Es que a falta de Edu, me tengo que Eduedusificar yo. ¿No les parece rico? Si está rico, o sea... A ver, a ver, sí. Parece un poco enfermo lo que te estoy diciendo. Bueno, parece no lo es. Pero ¿no creen que sí se sentiría rico? Eduedo nunca fue una persona. Fue un estilo de vida. Ya te... Ya te... Eduedusificar. Eres un enfermo, Pandro. Sí soy. Sí soy. Sí soy. Ya aquí te lo entendías, Pandro. A ver, pero es que... Sí tiene sentido lo que te estoy diciendo, man. En serio. Sí tiene sentido. Porque el bicho lo que va a hacer es... ...jararte para afuera. Y entonces ahí en ese momento es cuando tú te... ¿Sabes lo que te digo? Lo malo es los dientes. Pero si le quitas los dientes, ya es imposible que te arranque el prepucio. Aún así, si tiene dientes y lo haces en la de eso correcta, y te quita el prepucio, te puede circuncidar con ese bicho. Mi compa, usted estando pedo, se la metería un pez bruja. No es normal. Ya redoblaré, hermano. Pandro, cállate. Lo sigo empeorando. Lo sigo empeorando. Cada vez que abro lo sigo empeorando. Esto cuenta como sofilia. Esto cuenta como sofilia. O sea, los pescados entran dentro de la sofilia o ya no son sofilia. Ya se fundó. Pandro, ¿quieres que te dé un pasaje para Cuba? No, tranquilo. Ya exiliémoslo a la India. Deportenlo a Cuba. Sí, cabrón, es un animal. Sí, pero es un pescado. O sea, no es tan cariñoso como un animal. No es tan inteligente. Musa, ven. Musa. Musa. No es tan inteligente como un gato o un perro. Es un pescado, ¿sabes? Te opiste todo. Y luego dice, no sé por qué. Mi compote estando pedo. Entrenaría un pez bruja. Para que no le arranque el propuncio cuando se la mete. Bueno, es que sí es una posición interesante. Porque lo que me estoy imaginando... Nada, lo peor. Simplemente naturaleza. Pero es que eso no es lo más turbio. Como dije anteriormente, son carroñeros. Es decir, devoran los cadáveres de los animales muertos en el lecho marino. Pero me quieres explicar qué necesidad hay de que para comer ya no solo les baste con arrancarte carne haciendo un nudo. Sino que buscan cualquier edificio, ya sea boca, ano. Sí, sí entran en su fila. Bueno, está bien, no lo voy a hacer. No me voy a coger un pez bruja. Está bien. Espera un momento de tanta coamaría. Me volví profundo. O alguna herida con la que introducirse dentro del cadáver. Y ahora prepárate porque no estás preparado para esto. Y es uno de los datos más increíbles que existen. Estando dentro de... El pez bruja tendrá RUN 34. No, no tiene. No, no tiene. He pasado un buen susto, eh. El pez bruja no solo come por la boca, sino que por la piel y las branquias. El pez absorbe alguno de los nutrientes y materia orgánica que se encuentran en el agua. En mano, no más que no necesite evolucionar tanto. Pinga si tiene las habilidades más rotas que existen. ¿Quién sobrevive un meteorito? Una lagartija que solo sabe decir RAR. Morder fuerte y tener las manitos más proporcionalmente chistosas con respecto a su cuerpo de todo el reino animal. El tiranosaurio Rex se veía mejor cuando era pequeño. Ahora de grande lo veo y es como uff. Realmente da un poco de cringe las manitos. Son como lo más inútil. ¿Para qué sirven las manitos del tiranosaurio Rex? ¿Para qué sirven las manitos del tiranosaurio Rex? Para rascarse el cuello. No la usan para más nada, man. No les sirve para nada. No tienen ningún sentido esas manos ahí. Es un pollo grande, macho. Todavía no lo saben para saludar. Eso es de un H de Zofile. Es que, en serio, o sea... Es que, para nada, men. Pero para nada, ¿eh? Es como si hubiesen venido de una especie de ave. ¿Sabes lo que te digo? Es como si hubiese evolucionado de una especie de ave y antes eran alas. Pero ahora que es un animal terrestre, poco a poco las he ido metiendo y iba a evolucionar hasta el punto de no tenerlas. No sé si hubiera para darle equilibrio. No tengo ni puta idea, ¿eh? Tricerato, Ghost, Dermil. Son alas para adentro. Es que no entiendo, man. Nintendero promedio. Grande, gordo y con las manitos que no han trabajado en toda su vida. Acaban de describir a Fran Sekai, macho. Acaban de describir a Fran Sekai, macho. Nintendero promedio. Grande, gordo y con las manitos que no han trabajado en toda su vida. Solo saben jugar a la Switch. Pero volviendo al tema. No, Fran Sekai, lo. Edu, seguro que lo sabe como espectro de dinosaurio. Edu, seguro que sabe para que eran las manitos. ¿Quién sobrevive en Meteorito? Igual a Nintendera o la máxima creación de Dios que nació sin brazos y dijo, fucking, voy a quitarme la columna para poder hacer un nudo con mi cuerpo. No me va a venir a ganar a mí un tipo que se dedica a hacer espirran de Mario 64. Diosito creando el pez bruja onda. Ponle todas las habilidades al 100, pero el físico a menos 20. Hay que mantenerlo humilde. Ahora, fuera de cualquier chiste. Lo de que el sopa nutrientes por su piel tiene sentido. Le podemos preguntar a Dano también. Le podemos preguntar a Dano cómo cojones... ¿Para qué sirven las manos? Él lo debe haber estudiado. Aunque pueda meterse 7 meses sin comer debido al metabolismo lento que tiene. Debe aprovechar a... ¿Qué tal, Richie? Soy bienvenido, mi rey. El brazo de este rey pasa fácil de temprano de su vida. Era muy útil. Tenía mucha fuerza de agarre. El brazo. Ah, para las frases tempranas de su vida. Para cuando era un chamaco. Claro, cuando era un chamaco seguro sí. Pero allá cuando crece, pues ni tanto. Imagínate tú. Al máximo los nutrientes que encuentre. A casi 2 kilómetros de profundidad encontrar comida tiene que ser... Eso tiene sentido. A lo menos, menos. Bueno. Ser un milagro. No es como que fuera del agua cambie mucho la situación. Te quiero decir, en Burundi tampoco encuentran comida. Pero hermano, es tan increíble, pinga. No tengo palabras para describirlo. Asombroso, maravilloso. Es que esas palabras no transmiten lo que siento al saber todo lo que puede hacer nuestro pececito. Es que pinga, hermano. Es el mejor. Es más duro. Ya está. No hay otra forma. Realmente es un muy buen... Es más de expresar lo que siento. Tengo ganas de abrazarle y decirle gracias. Me enseñaste que la belleza está en el inter... No, porque te da culo en la mano. Él es uno de nosotros. A seres feos con cojones. Pero con un potencial interior que demostrarle al mundo a pesar de las adversidades. Otro... Es mi chat. Es mi chat. Son todos feos con pinga. Pero tienen un potencial de darme dinero que es impresionante. Lo que es importante es que tiene cuatro corazoncitos. Papi, me da igual lo que digan. Este es uno de los nuestros. La jevita le rompe el corazón. No importa. Le quedan tres más. Esta reina. En lo que ese se recupera tengo tres más que me van a permitir seguir amando la vida. Nadie va a ser que yo deje de ser amable. Nadie tiene enemigo. Además aguanta hasta 36 horas sin oxígeno. El superpoder perfecto si quieres ir a una convención de otakus, gamer, crypto bros, my little pony o el cuarto de un moderador de discord. Ahora que ya hemos visto la... ¡Oh, no! Es na' que sí. Y esa es el pez bruja. Seguramente lo estás amando un poco más que cuando empezó el video. Pero nunca lo amarás tanto como los coreanos. Hermano, esa gente come filetes de pez bruja y habla... ¿Qué puto vas comiendo? Claro, a mí eso me hace feliz. El pez bruja me representa tanto y compartimos los mismos fetiches. Los dos nos venimos cuando nos golpean. Así que el sol imagina... A mí también. A mí cuando nos golpean me vengo un poco. A mí no me pueden ahorcar porque me cito. Y en vez de irme me vengo. A mí no me pueden ahorcar. Soy inmune al golpe porque me excita que me golpeen. Soy el pez bruja, macho. Cuando me golpean me vengo. Sí, soy. Y nada, lo que se lo está comiendo es la típica jevita coreanita toda linda. Es la muerte más digna y alegre que un pez bruja puede tener. Mi bro al menos otaku. Vanda, venga. La típica jevita coreanita toda linda. Es la muerte más digna. Lo que él se imagina es que se está comiendo el pez bruja. Lo que en realidad se está comiendo el pez bruja. No, está derriendo el chino gordo. Chino, gordo, gordo, comiendo, riendo. Este. Esto es lo que en realidad se está comiendo el pez bruja. Se le puede ir, chau. Qué puto creen. Está bueno, está bueno. El chamaco hace muy buenos chistes. Yo el año pasado fui a la escuela de idiomas porque quería sacarme el C1 de inglés. Para la gente que no sepa, el nivel máximo de inglés que puedes obtener es el C2, que es el nativo. Y el C1 es el nivel anterior. Pues en una de las tareas que nos dejaron era que teníamos que hacer una exposición sobre un tema interesante durante... Y habló sobre el pez bruja. 45 minutos. Hermano, yo estaba cagao. Para mí pararme delante de la gente y exponer ya es duro. Ahora imagínate en inglés. Era imposible. Al llegar a casa no solo tenía miedo de exponer, sino que tenía otro problema. ¿De qué pinga hablo, brother? No se me ocurría nada. Busqué animales más interesantes en Google. A nosotros hubo un viaje que teníamos que hacer una bibliografía en inglés de algún personaje famoso. De alguna persona famosa en el noveno grado en inglés. El último año de la secundaria. Y un chamaco lo hizo a la existencia. Un compañero a la mía lo hizo a la existencia. Nice. Sí, lo acepto. No ha sido mi momento de mayor originalidad. Pero ahí lo vi hacer. El ser más asqueroso que mis ojos habían visto. Y mientras más investigaba sobre él, más me enamoraba. Papi, mi cara cuando descubrí lo de la baba. Que era el único animal con cráneo y sin columna vertebral. Y que además... Hubo uno que lo hizo de Hitler. Más comía por la piel. Era como volver a tocar una teta por primera vez. Esa felicidad pura que no puedes describir, hermano. Al principio me costó elegirlo, eh. No te lo voy a negar porque yo decía... Mis compañeros van a pensar que soy un perturbado mental. Y encima no voy a poder hablar bien porque me cuesta hablar en público. Hasta que fui con mi mamá y le conté lo que me pasaba y la momi me tiró. Titi. Ah, pero qué monito. Cualquiera puede hablar de perros y gatos. Pero solo alguien que sepa inglés puede hablar del bicho feo ese que me acabas de enseñar. ¿Tú qué quieres ser? Y hermano, eso me dio una motivación, brother. Preparé un grioncito para estructurar mis palabras porque en la exposición solo se podía enseñar fotos. Y repasé todo bien. El día de la exposición les abrí a mis compañeros con esta foto. La cara de las evitas de la clase y de la teacher. Tú te imaginas cómo era, ¿no? Casi vomitan al verlo. Pero nada más empecé a hablar por primera vez en mi vida, hermano. Me sentí con confianza de exponer el inglés porque me sabía todo. Y la cara de todo el mundo al principio era de asco. Pero pasó lo típico de que estás interesado. Y al final de la exposición todo el mundo me empezó a aplaudir y dijeron que era... A ver, si empiezas diciéndole a la gente que vas a hablar de un pez que eyacula en la boca de sus enemigos, es un poco raro. Por ejemplo, eso lo podríamos hacer nosotros. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo, banda? ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Nosotros que somos guarajameros. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Vamos, quiero respuestas rápidas. Tú, no. Nuestro mayor enemigo en general de los guarajameros. La chamba, no. La mano, no. Ah, robó, kill y me lo partió. Las mujeres. Entonces, si nuestro mayor enemigo son las mujeres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual que el pez bruja, eyacularles en la boca. Evidentemente. Somos el pez bruja por excelencia. Era sin duda un animal súper interesante. Papi, gracias a esa exposición que me subió la autoestima y me dio confianza para hablar en inglés, es que cuando fui a hacer el examen oral, sentí que era posible que lo hiciera bien y al final pasé el examen. Y a día de hoy, tengo mi título de inglés en gran parte gracias al pez bruja. ¿Cómo no voy a quererlo, hermano? Y ya está, brother. El video lo intentaste con el mayor rigor científico. Los pruebas y los huevos también le puedes ejacular. ...técifico posible. He leído un bultazo de artículos oficiales. Pero a día de hoy hay tantos artículos y todos dicen cosas distintas, que no te tomes este video como si todo fuera cierto. Puede que de aquí a unos años se demuestre que no era verdad. Y si hay algún biólogo marino que vea esto, por favor, que deje un comentario con todos los errores que pude haber tenido y los fijaré en el primer comentario. Estudió un bulto para hacer este video, pero pudo haber cometido algún error y quiero que sea lo más correctamente científico posible. Nosotros vamos a empezar a hacer lores de cangrejos ahora en... Vamos a hacer un top 10 cangrejos más esquizofrénicos en Arcana TV y después vamos a hacer top de hormigas también. ... 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 2023, o sea que ha salido ya Another Crab's Treasure a ver, déjame buscarlo por acá en Steam tiene que estar déjame verlo por acá, déjame verlo por acá déjame ver si está ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta el juego? la trama es sobre la basura oceánica se ve súper interesante al tiro en Steam si cuesta menos de 20 dólares lo voy a comprar fuá, ese fondo de pantalla el fondo de pantalla está como está está como está no es el mejor líder del mundo pero es mejor que Biden a ver 23 dólares un poco caro juega lobo, dejamos el stream ahora mismo lo voy a comprar está en oferta bien, my card lo voy a comprar déjame que no dulcearme la tarjeta de crédito estaría bastante bien no dulcearme la tarjeta de crédito lo voy a comprar por chasse ya ya lo compré lo tengo comprado lo vamos a jugar por acá por Twitch quiero hacerlo gameplay por Twitch y luego resubirlos a YouTube lo vamos a jugar por acá por Twitch cuando llegue al partner voy a empezar a jugar a videojuegos aquí cuando lleguemos al partner que pueda darme el lujo de bajar un poco las medidas espectadoras y no pasa nada porque voy a seguir comiendo pero necesito el partner primero